de la mañana. Regresamos a esta hora de la mañana, y en viernes, usted ya lo sabe, mesa de análisis, mesa de debate, con excelentes periodistas, con buenos amigos periodistas, usted ya los conoce, le damos la bienvenida en esta mañana, Inés Figueroa, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias por acompañarnos, Salvador Leal, también está con nosotros, buenos días, Salvador. Buenos días, Fernando. Y Fernando Acuña, ya lo escuchó, Fernando. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos como cada viernes. Aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, pues el tema que vamos a poner hoy sobre la mesa es precisamente esto que se da en el Congreso del Estado, se dio, pues, el primer paso, vamos a decir, el primer paso para desaparecer lo que es la Procuraduría General de Justicia, y es que el Congreso del Estado en esta semana recibió precisamente la iniciativa para crear la Fiscalía General de Justicia. Iniciamos contigo, ¿te parece, Inés? Claro, Claudia, sí, gracias. Bueno, esta iniciativa, por ejemplo, en el Congreso Federal tiene dos años debatiéndose. No se ponen de acuerdo, no han logrado designar a un fiscal general, porque lo primero que dicen los partidos minoritarios, y estuvieron diciendo durante los dos últimos años de la presidencia, presidencia, estos dos últimos años de la presidencia Peña Nieto, que lo que quiere es un fiscal carnal, hasta le pusieron nombre, el fiscal carnal, quiere un fiscal que le cuide las espaldas cuando ya se haya ido. Que cuide su salida. Eso es lo que se ha estado tironeando en las cámaras, durante los dos últimos años. Hoy, esas y otras reformas constitucionales, que una reforma constitucional debe ser votada solo para poderse recibir, darle entrada, pasarla a comisiones, a debatirse, a discutirse. Hoy nadie dijo nada de ninguna de esas reformas constitucionales, y bueno, pues la idea es, la idea eufemística es que sea un ente autónomo, independiente, con recursos propios y suficientes para hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, desgraciadamente los antecedentes que tenemos es que, pues, tenemos un fiscal anticorrupción carnal, tenemos una presidenta de los derechos humanos carnalita, tenemos gente que debería ser con ese perfil al que aspiramos, o que aspira el promotor de la iniciativa, con ese perfil de independencia y de solvencia, que no se ha cumplido hasta ahora, históricamente, no digamos en este sexenio, en este sexenio por supuesto, pero siempre los entes encargados de supervisar, de perseguir, de sancionar la acción de todos los ciudadanos, pero especialmente de los servidores públicos, han sido personajes afectos a la cabeza del poder, y entonces, en ese sentido, estaríamos hablando que si van a elegir un fiscal de siete años, que lo van a elegir en los próximos ciento veinte días, o ciento ochenta días, en los próximos ciento ochenta días, van a elegir, estamos hablando que en enero, febrero, estarían eligiendo un fiscal que durará en el cargo siete años, eso representa que este fiscal va a actuar durante toda la siguiente gubernatura, si es de dos años, como se cree que va a ser en en el antecedente este de que en el dos mil veinticuatro, todas las elecciones deben ser en una misma fecha, las federales y las locales, entonces va a durar toda la siguiente gubernatura, y el principio de la tercera gubernatura, y entonces, si es un personaje que se va a seleccionar a partir de los intereses, los aprecios, o las recomendaciones de los personajes del poder actuante, pues yo creo que va a significar, pues hasta cierto punto, una manga ancha de tolerancia, eventuales irregularidades que se cometan dentro del poder. Y que se podría repetir precisamente lo que se dice a nivel federal, que sería para cuidar las espaldas, si llega precisamente una figura afín al poder en turno, y esta Fiscalía General, que se habla de siete años, bueno, hay que decirlo, también estaría formada por tres fiscalías especializadas, que es la Fiscalía Especializada en delitos electorales, asuntos internos, y bueno, pues combate a la corrupción. Exactamente, decíamos fiscalías carnelitas, como tú las calificabas. La cuestión electoral, imagínate. Imagínate. Salvador Leal. Mira, yo lo veo, puede ser, desde mi punto de vista, pueden ser los cambios que se hagan. A nivel nacional no se ha hecho ningún odor, ni la Fiscalía esta, como decía Inés, ni la otra Fiscalía Carnar. Aquí no sabemos si el fiscal carnal de la corrupción va a seguir en el cargo, o van a haber nuevo nombramiento, una, dos. Los otros dos que he hablado de los fiscales, los van a hacer una terna del gobernador. Entonces, ¿a dónde vamos si dicen que va a ser autónoma, va a hacer esto? Él mismo va a proponer al Congreso, yo desde aquí les digo que ni el libido ni el soberano, déjenle Congreso de Tamaulipas y punto. Ellos van a decir las dos terceras partes para elegir a esos. Ahora, les das una beca de siete años. Bueno, esperemos, estamos viendo todavía, este, ya se adelantan porque el próximo gobierno va a hacer una iniciativa, o ya la planteó, o la van a hacer para castigar los delitos electorales. Así es. Están pensando en tener una persona interna para cuidar esos puntos. Entonces, pues como se quiere adelantar algo, que en México todavía no se ponen de acuerdo, no hay una, yo le voy a poner una empresa que diga, oye, pues vamos a seguir los ejemplos de ellos para que Tamaulipas sea así, no sea así, sino que ya lo están haciendo de antemano. Dos, los nombres para mí salen sobrando, lo que deben de hacer es servir, no servirse. Por decir, creo que las instancias, los nombres de los cargos para mí o los colores salen sobrando, para mí. ¿Por qué? Porque cuando llegan al sentarse atrás de un escritorio, desde ahí se quieren manejar. Una. Dos, la Procuraduría del Estado, la legislatura pasada, y aquí fue esta dinero, ¿verdad? No sé, Fernando, tú. Este, hicieron la modificación, la legislatura pasada, donde ya actuaba el gobernador electo, a costillas de equidio, este, mandó una iniciativa del Congreso para modificar la ley interna de la Procuraduría, para quitar solamente la palabra ser tamaulipeco. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a dejar un fiscal tamaulipeco o van a traer otro de fuera? Desde ahí están modificando ya, la ley fue modificada, bueno, la ley interna de la Procuraduría. Entonces, y es cierto, va a ser también un carnal, un salcarnal, como se le había dicho, allá en México fue muy agresivo esas situaciones, aquí fue lo mismo, el señor que llegó como fiscal anticorrupción, pues se decía, te ha preparado lo que tú quieras, ahí está el señor, ya, ya no sale, ya no sabemos qué se hace. Entonces, sí debe de haber un cambio, sí, pero para que sirva, no para servirse. Creo que allí, puede ser el nombre o el color que sea, debe de haber, hay, en Tamaulipas hay tamaulipecas y tamaulipecos preparados independientes de partidos políticos que pueden ejercer una función pública, se le puede decir extraordinaria, sin el sometimiento del gobernador en turno, como decía Inés, del poder en turno. Entonces, eso es lo que debemos de erradicar, que haya, si va a haber autonomía, pues, financiera, ¿de dónde? Si los tiene aquí a la, a la, a la Fiscalía Anticorrupción, no les ha dado dinero para que tengan una oficina, están metidos, incrustados en la Procuraduría, ahí están las oficinas, ahí son ellos los que hacen sus, no puedes ir a verlo porque, pues, está en la Procuraduría, es un ente del Estado que para llegar, te quitan los lentes, la gorra, te fiscalizan todo para poder pasar a ver una instancia estatal. Entonces, así, de ese tipo de, 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 de. Desde ahí se le cuestiona, ¿no? Cuando se habla de una autonomía administrativa, técnica y operativa, precisamente, del Ejecutivo estatal. Tu opinión en relación a esta Fiscalía General, Fernando Coña. Bueno, me parece que en Tamaulipas se está poniendo en marcha un nuevo juego de simulaciones en lo que se refiere al combate a la corrupción y a la transparencia, que son algunas de las banderas que trae Andrés Manuel López Obrador, y que no sabemos todavía cuál vaya a ser el tratamiento, el tratamiento en los hechos. Lo cierto es que el gobierno del Estado, aquí en Tamaulipas, está siguiendo los mismos patrones que siguió Enrique Peña Nieto, de, pues, elegir fiscales a modo. Y, bueno, Tamaulipas en el concierto nacional ocupa un lugar muy triste en lo que se refiere a la transparencia. Es una de las entidades con mayor opacidad en toda la República, y ahí están las estadísticas, ahí están los datos. Por ejemplo, con instituciones que han jugado un triste papel, muy lamentable, como el famoso Instituto de la Transparencia, donde, pues, incluso están los mismos funcionarios que estuvieron con Egipto Torrecantú, siguen ahora con el gobierno panista, lo cual, pues, desmiente de manera muy categórica las banderas que traían en campaña ellos hace dos años de que iba a haber un cambio. Ellos anunciaban un cambio, un profundo cambio, ¿no?, en lo que se refiere a todos los aspectos de la administración pública. Pero lo que quiero, en lo que quiero centrar el análisis es en lo siguiente, en relación a lo que los compañeros decían hace un momento. La verdadera estrategia aquí de estos anuncios que se están haciendo es el 2019, lo que decía Salvador hace un momento, pero yo lo diría de una manera más profunda. Quieren ya desde ahorita curarse en salud, ya desde ahorita están ya previendo que van a, que podrían perder el Congreso local en 2019, entonces de ahorita están haciendo cambios, están buscando hacer ya los cambios necesarios para que el que los fiscalice no sea un funcionario que lo vaya a poner un gobierno, un Congreso moreno. Le quieren ganar ahí ya, le quieren ganar la carrera a un Congreso moreno, entonces dicen, bueno, de que lo ponga Morena o que de México nos dicten a alguien que nos va a fiscalizar, mejor nosotros lo ponemos. Eso es lo que están haciendo, es la lectura de los acontecimientos. Bueno, pues nos vamos a la pausa, si les parece, y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación. Electrónica, línea blanca con más bajos precios para usted. ¿Cómo le va, joven? Muy bien, con el cachito electrónico que me vendió, me gané la lotería. ¿Y qué hizo con el premio? Me compré una casa nueva. ¿Entonces hoy va a jugar? Por supuesto que sí, si no juego no gano. ¿Y ahora qué número le damos? Deme el 71.297, es el de la suerte. Con el nuevo cachito electrónico de la Lotería Nacional, puedes elegir el sorteo y tu número. Cómpralo en las agencias de pronósticos. Lotería Nacional, ahora sí, la suerte está en tus manos. Celebra como quieras, celebra tu Navidad en H-E-B. Aprovecha, compra un juguete y llévate el segundo al 70% de descuento, excepto Hasbro y Mateo. Aplica restricciones, vigencia del 2 al 5 de noviembre. En tienda o en línea, celebra tu Navidad con H-E-B. Duplicamos la capacidad portuaria de 260 a más de 530 millones de toneladas. Un ejemplo es la construcción del nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Contará con un rompeolas de 4.3 kilómetros de largo, 5 nuevas terminales especializadas en contenedores y un centro de atención logística, entre otras obras. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Y tú, ¿ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Alexis Hernández. Kimberly Flores. Mi hijo lo tuve a los 17 años de edad. Nos imaginábamos que iba a ser fácil, rápido iba a conseguir un trabajo. Sí me sentí con los ánimos abajo porque yo quería estudiar, tener una carrera, cuesta mucho trabajo. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate en www.gov.mx Diagonal Salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya regresamos, regresamos para seguir hablando de este tema. Lo decíamos al inicio, bueno, pues se presenta precisamente en el Congreso del Estado, se recibe la iniciativa para crear la Fiscalía General de Justicia que viene a sustituir la Procuraduría General de Justicia. Al entrar a esta mesa hacíamos un análisis. Dicen, bueno, una fiscalía para curarse en salud, decía Fernando. Una fiscalía para tener precisamente encargados o fiscales carnales, como lo señalabas tú, Inés. Pero también, decía, bueno, para cubrirse las espaldas. Nosotros lo analizamos, nosotros vemos el tema, lo que puede, para lo que puede servir esta Fiscalía General. Pero nos llama la atención y lo discutíamos durante la pausa. Y los diputados locales, cuando se presenta esta iniciativa y se turna a comisiones, no hay ningún pronunciamiento por parte de los legisladores. Sí. Inés. A diferencia de las iniciativas de reforma o de nuevas leyes y y códigos, en el caso de las reformas constitucionales, de entrada se vota si se acepta y se vota, ese voto tiene que ver con la procedencia, no de autorizar la reforma, sino de que sea válido hacer una reforma de esa naturaleza. Por eso se vota una reforma constitucional para ver si se turna a comisiones para que ya las comisiones la analicen a fondo y y dictaminen y resuelvan y propongan después al pleno. Y y ahí es donde cabe esto que comentábamos del silencio de todos los diputados. O sea, nadie se preguntó públicamente por qué o para qué hacer esas. Estoy hablando del paquete en general de reformas constitucionales que se propusieron en la sesión de esta semana y que tienen que ver con darle el veto al gobernador para leyes que haya aprobado el propio congreso, que tiene que ver con la creación de la fiscalía. Fiscalía general. Que tiene que ver con una serie. Con este sistema de identidad. El sistema de identidad que yo yo lo equiparo a un padrón electoral tamaulipeco y no solo de dieciocho años, desde los catorce años, obliga. Ya lo estás viendo a futuro. Y y dice obligado, estarán obligados los tamaulipecos de nacimiento y que al menos tengan seis años de seis meses de residencia en Tamaulipas obligados a irse a registrar a ese padrón y y dice. Te parece como un padrón electoral, ¿No? Sí, claro. Y dices los diputados no se no se preguntaron por qué o para qué. Ninguna de las fracciones. Nadie. Ningún diputado de las fracciones. Nadie. Ninguna. Y entonces, bueno, pues, lo que estamos viendo en principio es que los ciudadanos no estamos representados en este congreso porque a mí y yo creo que a cualquiera le salta la incógnita. ¿Por qué? ¿Para qué tener un padrón estatal que cuesta muchísimo dinero? El padrón electoral federal cuesta mucho dinero. Dinero el levantamiento, dinero el almacenamiento, dinero la expedición de las identificaciones porque va a haber una credencial tamaulipeca de tamaulipeco que va a costar mucho dinero y bueno independientemente de lo oneroso que significa en medio de tantas necesidades que hay sociales urbanísticas de las que tú quieras y mandes. Seguridad. Este entre todas las necesidades aparte de la cuestión financiera la motivación por qué o sea. Pero las preguntas le salta al ciudadano común, al ciudadano de a pie, a nosotros en la mesa y a los diputados no. Pues es que se entiende que los diputados son los representantes de los ciudadanos. O sea, no queremos decir que se le va a hacer mal uso, pero aclárenlo. No queremos decir que el fiscal va a proteger tropelías porque se vayan a cometer tropelías, pero esa es la eventualidad que se presenta. Digo, del PAN lo entendemos, ¿verdad? Pero el PRI. Fernando. Si hay una mangancha de impunidad. Digo, del PAN este... Se entiende que no existen estos Se entiende porque son diputados que se les llama diputados domésticos, o sea, que son los caseros los que están ahí en la cocina del PAN horneando ahí el proyecto panista y que responden directamente a palacio de gobierno, pero de los PRIistas, que se supone en teoría al menos que son oposición, pues sí creo que la percepción que tiene la ciudadanía es que están jugando un papel muy vergonzoso, que no están respondiendo a la voluntad popular que supuestamente los llevó ahí, porque todos sabemos que corresponde más que nada a su padrino que se llama Gidio Torre, que es el que los puso ahí, pero creo que aún y con todo eso, con el padrinazgo de Gidio encima, creo que deberían de justificar un poco más, hombre, el soldazo que ganan y porque en este caso sí están evidenciando, se están jugando un papel de manera, pues ahora sí que muy lamentable, muy lastimoso ante una ciudadanía que ya no se chupa el dedo, o sea, en las redes sociales todo mundo cuando escucha hablar de eso, pues lo primero que hace es condenar, exigirles cuentas, entonces sí creo que esta legislatura, sobre todo en lo que se refiere a la bancada perista, van a pasar a la historia como una de las legislaturas más tristes, más rastreras y arrodilladas en lo que se refiere a Tamaulipas. Salvador Leal, ya para cerrar. Sí, en esto de hablábamos ya, estamos hablando de la fiscalía, de la procuraduría, sin embargo las demás iniciativas que se presentaron en el Poder Legislativo, como decía Inés también, creo que no lo más fue la identidad, fue la de la iniciativa preferente, había otra para la seguridad pública, donde se busca ya crear también la policía y ver, pero a mí lo que veo principalmente en la identidad, hablan de la iniciativa para crear una tarjeta, pero en el texto del documento no dicen cuánto va a costar. Sí, lo que cuestionaba hace unos instantes Inés. Son de las cosas, de las irregularidades que se han cometido, no desde ahorita, esa legislatura desde que estaba la legislatura del PRI, están haciendo los mismos procedimientos que que hacían anteriormente, entonces ya debe de haber en las nuevas disposiciones, en las técnicas legislativas, decir, una iniciativa como esta que va a tener un costo de cuánto, decirlo ya de una vez, no esperar hacerlo y va a sacar recursos de dónde. Tú cubras las cuestiones legislativas, ¿qué dicen los diputados? Aparte, bueno, de los diputados no hay. No se les ha cuestionado, ¿qué dicen? Ya no, que no suban a tribuna. Bueno, acá, fuera de oficina. En esta entrada de estas cuatro o cinco iniciativas, que siento que se las hizo el Ejecutivo, no las hicieron los panistas porque el que le llevó el de la Fiscalía General de Justicia para hacer, pues estaba leyendo la iniciativa que le dieron, pues ni él la hizo, no la hicieron ellos, pues desde ahí estamos mal, porque les dan las cosas para leer, les dan las cosas para que digan lo que tienen que hacer y aparte leen mal. ¿Mero trámite? Mero trámite, como decían Fernando, son ellos los que están trabajando y tú estás, la iniciativa julana, tú la tal, aunque les haga el Ejecutivo, para mí las hicieron el Ejecutivo y las y la fracción del pan se adorna, si la fracción del pan presenta iniciativa, para mí. Muy cuestionada esta iniciativa, muy cuestionada, todo el paquete de iniciativas como la mencionaba Inés, pero más todavía cuestionada la actuación de los diputados locales. Pues vamos a ver qué van a decir ahora en las comisiones que se van a ver, porque sí hay muchos asteriscos, para mí en lo particular, el sistema estatal en Tamaulipas está curando en salud y cubriéndose a las espaldas desde ahorita. Gracias, Salvador Leal. Y yo creo, digo, no es cosa de asustarnos, porque no es algo que no se haya visto antes, la cuestión es que nos ofrecieron el cambio, entonces estamos por la expectativa de algo diferente, si que hubiéramos querido seguir viendo lo que se estuvo viendo durante ochenta años, pues hubiéramos seguido votando por los mismos. Yo creo que decir eso. La misma historia. Con ese padrón electoral disfrazado de carnet de identidad tamaulipeco, creo que habrá que analizarlo, porque ya están también preparando la estrategia del dos mil diecinueve, dos mil veintidós. Sin lugar a dudas que esos temas nos van a seguir dando de qué hablar. Gracias, Fernando Acuña. Gracias, Inés Figueroa, Salvador Leal. Gracias. Muchísimas gracias. Ya nos vamos, gracias también a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Le recuerdo que el día de mañana, sábado, también tenemos noticiero, también hay noticias a través de la noventa y nueve punto tres. Ya nos vamos, gracias a nombre del equipo de ORT Noticias, y por supuesto, gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!